Hay costumbres que se vuelven tradiciones y tradiciones que se vuelven arte. Una invitación para que conozcas y vivas tu cultura. Desde las Altas Milpas, un programa con tradición. Amigos, nuevamente los saludo desde las Altas Milpas. Este espacio donde siempre hay algo interesante que compartirles. Mi nombre es Marta Retana. Y José Luis Mendieta. ¿Alguna vez se han puesto a reflexionar sobre la carga histórica que tienen ciertos monumentos de nuestra región, especialmente nuestras iglesias? El día de hoy hablaremos de la Parroquia de la Asunción de María, ubicada en el centro de nuestra delegación. Hablaremos de su origen, su arquitectura, algunos pasajes históricos y uno que otro dato curioso. En el siglo XVI se origina una leyenda muy especial. Se trata de la aparición de la Virgen María en el manantial Tulmiac. El agua siempre ha sido particularmente escasa en la región de Milpalta, por lo que se dice que la Virgen vino a hacer un pacto con sus habitantes. A cambio de mantener el flujo del agua del manantial, tendrían que erigir un templo en su honor. Y es así que en el año de 1532 se reúne a los pobladores para ser bautizados en el predio que se destinaría para la edificación. Finalmente, las obras de construcción de la parroquia, tal como la conocemos hoy, iniciaron aproximadamente 40 años después. Para ello se requirió de la mano de obra de los nativos del lugar. El trabajo no fue fácil, pues como decíamos, el agua escaseaba, por lo que se aprovechaban las épocas de lluvia para almacenar el líquido y amasar el lodo utilizado en la construcción. En épocas de sequía se optó por el labrado de piedra y tesontle. La arquitectura del recinto corresponde básicamente al estilo franciscano, aunque con el tiempo ha sufrido algunas modificaciones, como la torre del lado norte que se terminó de construir en 1662, así como el estilo romántico del interior y la habilitación de la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. La construcción se hizo en una elevación geográfica que se aprecia por el desnivel entre las dos avenidas paralelas a su ubicación. Por tal motivo, en vía de la seguridad del edificio, se le puso un arco grandioso de orientación noreste conocido como Arco Botarel. Respecto a este arco, existe una leyenda que da cuenta de su origen. Se dice que para la construcción de la parroquia se contó con la ayuda de los pueblos vecinos, como Mísquic y San Juan Ixtayopan, a cambio de que al término de la obra, los pobladores de Milpalta ayudasen a construir la parroquia de las demás poblaciones. Pero al final de cuentas, los nativos de aquí se rehusaron a cumplir con su compromiso, por lo que los pueblos vecinos mandaron llamar a un nahuatóton, personaje mitológico de nuestra región, que intentó arrancar la parroquia desde sus cimientos para llevársela. Al ver esto, los pobladores de Milpalta accedieron a cumplir con su palabra, pero nuestra parroquia ya no estaba fija, por lo que fue necesario el diseño del arco para estabilizarla nuevamente. A continuación, algunos acontecimientos históricos que han tenido como escenario a nuestra parroquia de la Asunción de María. Así como hemos escuchado las campanas de la iglesia para llamar a misa, para anunciar alguna festividad o incluso para hacernos saber el deceso de un miembro de la comunidad, el profesor Xochime nos cuenta en uno de sus relatos que... Fue en septiembre de 1911, a la hora de la oración, la campana mayor repicó. Pero ese día repicó al unisono del toque de Diana y el redoblar de los tambores, anunciando la llegada de los pelones de Carranza, que venían con la intención de apagar el fuego revolucionario que ya abrazaba a nuestro pueblo. Hubo vejaciones, desaparecieron las aves de corral, los cerdos y los caballos. El maíz se acabó y pronto llegó el hambre. Fue en un amanecer frío y de neblina, cuando nuestros jóvenes, que se habían unido a las fuerzas de Emiliano Zapata, regresaron. Se escuchó el sordo estallido de un cañonazo. Era la señal de la gente del caudillo. Habían vuelto los muchachos, venían a castigar a los intrusos. Y fue así como inició la balacera. Nuestra gente estaba en su pueblo y lo conocían palmo a palmo. En la sorpresiva irrupción de los zapatistas, los pelones no pudieron organizarse. Sin mando, trataron de escapar en todas direcciones, pero pocos lograron hacerlo. Los muchachos del pueblo trillaron materialmente al enemigo. El cuartel carrancista había sido instalado en las casas curales de la parroquia de la Asunción de María. El pretil almenado del edificio sirvió de parapeto y posición estratégica para resistir el ataque zapatista. Mientras el ataque era más intenso en el curato, los más osados revolucionarios escalaron por el arco de Chihuitonco y fue entonces cuando Agustín Chavito aprovechó su pequeña estatura y pudo acercarse hasta la puerta que conduce al cuadrante para dinamitarla. La puerta se vino abajo y el fuego se extendió al interior para incendiar el depósito de los explosivos. Las llamas se encargaron de destruirlo todo. Los envigados de los techos ardieron como yesca y los federales por fin se rindieron. Los jóvenes que habían escalado por la retaguardia llegaban hasta lo alto de la parroquia para tocar las campanas. Los gritos de triunfo se generalizaban y se escuchaban a una misma voz. ¡Viva Zapata! ¡Mueran los pelones! Bueno amigos, el tiempo se nos ha terminado pero nos quedan todavía algunos acontecimientos históricos por mencionar. Los esperamos en el siguiente programa donde hablaremos al respecto. Hasta la próxima. Hay costumbres que se vuelven tradiciones y tradiciones que se vuelven árboles. Una invitación para que conozcas y vivas tu cultura. Desde las Altas Milpas un programa con tradición. ¡Viva México! TALAS Milpas Attendخر слишком ¡Viva México!